Si tu perro es agresivo o muestra conductas reactivas en algunas situaciones, estoy seguro que has intentado ayudarle. Si estás viendo este vídeo, me temo que es porque probablemente no has conseguido los resultados que esperabas. Hoy voy a compartir contigo una estructura de trabajo para ayudarte a solucionar o a minimizar este tipo de problemas. Hola, soy Manuel de Canein Service Barcelona, psicólogo, coach y adiestrador cañino. Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Suscríbete a mi canal para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva. Os comento que el mes que viene, en febrero, voy a estar dos fines de semana en Madrid, en la escuela de Tito Barbón, para explicaros mi sistema de entrenamiento Canein Coaching. Si estáis interesados en participar en el programa formativo, abajo en la descripción os dejo el link para que podáis hacer vuestra reserva. En la descripción os dejo un link también donde encontraréis acceso a un vídeo oculto donde os explico por qué no estáis consiguiendo los resultados que esperáis con vuestro perro, sea cual sea vuestro problema. Y ahora sí, ¡vamos! La realidad es que la mayoría de los perros que se muestran agresivos o que muestran conductas reactivas, se mueven por miedo, aunque no lo parezca. Realmente lo que suele haber pasado es que han hecho una asociación o ha habido un aprendizaje. Especialmente los perros que son reactivos o que muestran cierta agresividad hacia otros perros, si miramos para atrás lo más probable es que encontremos que han habido episodios donde lo han pasado mal, donde se han llevado algún susto, donde algún perro ha abusado de ellos y esto lo que hace es que poco a poco vayan desconfiando de los otros perros. Algunos perros muestran claramente su inseguridad, en cambio otros han desarrollado una conducta defensiva tan potente que ahora se sienten seguros con esa conducta defensiva. Pero realmente la emoción que hay detrás en la mayoría de los casos, como os he dicho, es el miedo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque el tratamiento va a ir orientado a darle seguridad al perro. Si nosotros tenemos miedo de algo, ¿qué es lo que necesitamos? Que nos aporten seguridad. Conozco perfectamente la impotencia que experimentas como humano, compañero de tu perro, cuando intentas ayudarlo y ves que no lo consigues. Si piensas que tu perro reacciona por otro motivo que no es el miedo, déjamelo abajo en los comentarios y lo tendré en cuenta para hacer otro tutorial centrándome en el problema que puedas experimentar o que puedas estar teniendo. Vamos a hablar de las opciones que tienes. Una opción, por supuesto, sería seguir igual que estás, pasándolo mal en los paseos y experimentando estrés en cada paseo, tanto tú como tu perro. Pero estoy seguro que si estás viendo este vídeo es porque esta no es tu opción. Y la otra opción, que es la que espero que elijas, es ponerte a trabajar con criterio y trabajar largo y duro hasta conseguir los resultados que estás esperando. Voy a hacerte un resumen de los puntos más importantes y de algunas técnicas que abordo durante los cursos para la gestión de la reactividad canina. Piensa que estos cursos duran dos meses. El punto número uno y el punto inicial es que tienes que hacer un reset, tienes que hacer lo que se llama un programa de reducción de estrés. Si tu perro está saliendo a la calle y se estresa, porque lógicamente cada vez que reacciona va acumulando picos de estrés agudo, lo que tienes que hacer es reestructurar los paseos de manera que inicialmente no se encuentre con estas situaciones que lo van cargando cada vez que se encuentra un perro que va reaccionando, que se va poniendo nervioso en el paseo. Así que la primera fase sería la de reducción de estrés. Evitar que el perro reaccione, que el perro se enfrente a esas situaciones que no sabe cómo gestionar de manera no reactiva. Sé que es muy difícil, pero puedes jugar con cambiar los horarios. Si por ejemplo, normalmente sales a las 7 de la tarde, sal a horas. A las 7 de la tarde suele haber muchos perros en la calle. Pues bueno, sal a horas en donde hayan menos perros. Y también frecuenta lugares que no hayan muchos perros. Esto lo vas a hacer por por lo menos una semana, una o dos semanas. De esta manera lo que vas a hacer es restablecer los niveles basales normales en el sistema endocrino del perro. Porque claro, si tu perro está reaccionando muchas veces al día, lo que pasa es que su sistema endocrino está generando hormonas que tienen que ver con el estrés, con el proceso de estrés. Principalmente esta hormona es el cortisol. Así que lo primero vamos a bajar esa hormona de cortisol para que esté más tranquilo y pueda estar más receptivo a todos los aprendizajes que van a venir después. El paso número 2. Lo que tienes que conseguir en la segunda fase es conseguir un manejo de correa excelente. Tienes que enseñarle a tu perro a ir con la correa destensada. Para esto, normalmente utilizo una correa dentro de un metro ochenta y dos metros. El perro tiene que saber que el área de esa correa destensada es una zona muy segura y es una zona en la que tú te comunicas de una manera muy potente con él. De hecho, tiene que haber una comunicación tan potente dentro de esta zona que le puedas decir a tu perro que mira o que te mire y que él desconecte de su entorno y conecte contigo totalmente. Fíjate cómo lo hago con mi perra. ¡Mira! Bien. ¡Bravo! Claro, aquí no hay demasiados estímulos cambiantes y ha sido bastante fácil. Pero realmente tienes que conseguir esto en la calle, ¿vale? Que pueda desconectar, que confíe mucho en ti, que hay una conexión muy grande. Para no extenderme demasiado en este vídeo, arriba en la tarjeta te dejo link a otro vídeo donde te explico cómo conseguir un manejo de correa excelente y conseguir conexión con tu perro. El paso número 3. Enseñarle habilidades sociales, habilidades de afrontamiento. Aquí no has de ser demasiado rígido. Por ejemplo, si estás paseando por la calle con tu perro y ves que te vas a cruzar con otro perro, lo que tienes que hacer es, en primer lugar, tienes que taponar esa respuesta involuntaria. Los perros que tienen miedo lo que ven es otro perro, una amenaza. Y entonces saltan muy bien en base al manejo de correa y a que el perro esté realmente centrado en ti, en lo que hacia donde tú vas, vas a taponar en gran medida estas respuestas involuntarias. Cuando las tengas taponadas las respuestas, porque resulta que lo que va a pasar a través de un buen manejo de correa es que lo que hay fuera de la correa no va a ser tan importante. Lo importante, lo que es realmente importante, el centro, vas a ser tú. En ese momento, cuando te tengas que cruzar con algún perro, sé flexible. ¿Y qué quiere decir que seas flexible? Que si ves que el perro te viene de cara, intenta de alguna manera evitarlo, evitarlo un poquito. Pues yo que sé, si hay una fila de coches, pues al principio incluso pasa por detrás de la fila de coches y evítalo. Incluso te podrías ir. En este momento del proceso, lo que te interesa es que tu perro no reaccione. No tanto es afrontar ahí de manera normal la situación, sino que le tienes que ayudar. ¿Por qué? Porque le has de dar seguridad, le has de dar confianza. Él ha de ver que realmente aquello que no le da miedo no es un riesgo. Que si confía en ti, tú lo vas a ayudar a salir de esa situación. Esto te lo trabajas bien. Por ejemplo, yo voy con Lola. Imagínate que mi perra Lola es reactiva. Por aquí me viene un perro. Yo antes de que ella reaccione, pues igual puedo hacer así, le doy la vuelta, me alejo un poquito, me abro un poquito y me voy. Le ayudo a gestionar esa situación, ¿vale? Si la cae es muy estrecha, pues oye, me doy la vuelta y me voy. Aquí lo que se trata es de que ella vaya viendo, o de que tu perro vaya viendo, que hay otras maneras de gestionar o de afrontar esa situación que tanto le incomoda. Y que además esa manera de afrontarla no pasa por reaccionar. Cuando tengas bien trabajado este punto, te darás cuenta que te puedes acercar mucho más a los otros perros. En ese momento tienes que enseñarle a tu perro a coger información olfativa del entorno. ¿Qué pasa con los perros reactivos? Que normalmente lo que hacen es coger información visual y estar en un modo más predador, en un modo más defensivo, más de ataque. Tenemos que pasar a olfativo. Así que es interesante que cuando ya estés en un punto de que te puedes acercar a perros y no reaccionar, mucho cuidado con esto, acercarte un poquito a los perros para que coja información olfativa. Incluso podrías ayudarte de tirar algunos premios al suelo y que vaya buscando premios en el suelo utilizando el olfato en presencia de otros perros. En cualquier momento, y aquí tienes que ser muy hábil leyendo el lenguaje corporal de tu perro, si ves tensión en cualquier momento, te lo llevas. Y es más, te lo llevas volviendo hacia ti. Vamos. Y que vuelva hacia ti. Que regrese hacia ti. Porque de esta manera lo que vas a enseñarle es a canalizar la tensión hacia ti, no hacia adelante. Porque hasta ahora su estrategia ha sido tensión, salto hacia adelante. Ahora, a partir de ahora, es tensión. Si tú como guía detectas tensión, es tensión, ven conmigo y nos vamos. Y te lo llevas. Importante. ¿Por qué? Porque ha habido tensión, te está diciendo el perro, no estoy todavía preparado para manejar esta situación. Pues entonces que entienda o que aprenda, si no estás preparado para manejar una situación, regreso a tu punto, regreso a tu punto central que soy yo. ¿Vale? Entonces, si has trabajado bien todos los bloques anteriores, que te aviso que hay mucha faena, te aseguro que tu perro va a estar preparado para elegir respuestas voluntarias y respuestas no agresivas en la mayoría de las situaciones. Y cuando digo respuestas voluntarias, me refiero a que ya no va a reaccionar de manera involuntaria, descontrolada, sino que va a elegir una estrategia de las que tú le has enseñado. Por ejemplo, veo un perro, me incomoda, pues yo ya me quiero ir, me quiero alejar en vez de reaccionar o estoy relacionándome con un perro, siento demasiada tensión, regreso con mi guía, que sé que me va a sacar porque confío en él, me va a sacar de esa situación. Venga, vamos con la pregunta. ¿Cuándo tienes más problemas con tu perro? ¿Cuando se encuentra a un perro de lejos o cuando el otro perro ya está cerca? Déjamelo abajo en los comentarios, me gustará saberlo. Échale un vistazo a los comentarios del vídeo porque encontrarás un link a un vídeo oculto donde te explico el motivo por los que no estás consiguiendo los resultados que esperas de tu perro. Y si durante el mes de febrero estás en Madrid o puedes acercarte, estaré, recuerda, dando una formación durante dos fines de semana donde vamos a ampliar muchísimo más todo el tema de manejo de correa, todo el tema de hacer que tu perro realmente pueda conectar contigo y por supuesto también dedicaremos un módulo a la reactividad canina. Abajo te dejo el link para que puedas acceder a más información y para que puedas reservar tu plazo. Dale un like al vídeo si te ha gustado y compártelo si piensas que puede ayudar a otros perros o a otras personas. Recuerda, los problemas de reactividad tienen solución pero requieren de un trabajo bien estructurado y constante a lo largo del tiempo. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!